Coño me mato, echando la culpa a alguien en tientura Jajaja There you go, the medkid's right here Esperese, esperese, estoy Vaya para allá ahora, no, 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 sigo unido Cuidado arriba de la antena Estamos aquí, estamos aquí, todo hay que estar allá Se metió una gala, se metió una gala Arriba la antena uno, muerto, muerto el de arriba de la antena Avanza, ok, avanza Se metió una garaje, se metió una garaje De gatolín Si te me quita el medio, por favor Ustedes me oyeron? Hay beacon, hay beacon, tienen beacon ahí Me oyeron, ok Si, yo lo estoy viendo, yo lo estoy viendo Yo subiendo para arriba Dos arriba del garaje Está, está, está cambiando la antena Arriba la bomba Ahí arriba, Manny, hay uno Ahí arriba, Manny, hay uno En ese techo Lo he postier Lo he postier Lo he postier Lo he postier Uh, me mató otro, mira Conmigo, conmigo No, conmigo, conmigo que tienen que salir Ok Espérate, 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 espérate No se hagan a tu alerta No se asome, no se asome Lo maté, Iván Vale, estoy aquí Anda, diablo Le di pil, le tiro a uno Póndanse Por favor Coño de la madre Vamo, 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 voy contigo Le di a uno aquí Todo arriba del garaje mío Me mató a la verdad Tumbele, naipa, tumbele, naipa Me maté, maldita sea Si, loco, Manny, ven a revivir, ven a revivir No pelees No te muevas Cuidado, cuidado, ahí vienen, ahí vienen Dame chance Atolín, ropa amarilla Espérate, espérate, espérate Tumbe, tumbe Vamos A granada, granada A todos los equipos Esos mismos tuve que hacer Vamos, que tuve la uno Tuve que plantado, tuve que plantado De aquel lado, 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 de aquel lado está Dale, 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 Manny Te lo busco, plantado Ya me salí Vamos, planta, planta Voy, 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 voy Voy ahora Toma, 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 toma Póngalo ahí, va Te apareció otro, te apareció otro Verga, lo coño Te ha revivido Ataque a ti, atención, me mató Mate Viene otro, por mi cuerpo Por mi cuerpo Ahí, ahí A ver atrás, diablo Viene otro Mira, lo mató Toco no, hombre Conmigo, conmigo Vamos, vamos, vamos Planta, planta A la mierda Viene otro Viene otro Viene otro Mira, está aquí, está aquí, está aquí Me mataron, me mataron Me mataron Vamo, vamo, vamo Coglo el edificio Coglo el edificio El frente, el frente Sí Me tumbaron aquí Me tumbaron aquí Me tumbaron aquí Me tumbaron aquí ¿Cómo va a salir? Va a subir a Casa de Paloma Mira, al frente mío Me mataron Va a subir a Casa de Paloma Frente mío, me mataron Vienen ahí, vienen tres Me encuentro a llegar Me encuentro a llegar Ah, no Me tumbaron Me tumbaron, me instaron Tienen que revivir Ya Ya Sacreta, loco Qué maldito Joder A esto le pasaban por el lado Así, por el suelo Ya te mataron Yo no sé para qué te vas por ahí Loco Fuego, fuego Fuego Espérate que me dio loco Me dio loco Me dio loco Está metido ahí Espérate, reviviendolo Espérate, espérate Espérate, reviviendolo Vamos, sí, sí, sí Tienes el sol Tienes el sol Tienes el sol Maté uno aquí Maté uno aquí Ese es mío Acuérdate que hay uno en la posición de mal Hay dos muertos Hay dos muertos Vamos, planta, planta, planta Esta es el chance, loco Esta es el chance Verga, tengo uno aquí En la bomba Coño, lo que dices Vamos De frente, de frente Tengo uno De frente tengo uno Lo maté, lo maté Vamos, posiciones Esta es el último chance, loco Ok, terminate la bomba Atiende la bomba El que está para allá El que está yendo para allá tan lejos El que está yendo para allá tan lejos El que está en la bomba El que está yendo Están aquí ya Ah, el que está Ahí te va uno, ahí te va uno Se me acuerdan el mapa Tu derecha, tu derecha Bueno, bueno ¿En dónde? Gatolin, gárate por ahí Gatolin Gatolin, Gatolin Tumbe a uno, tumbe a uno La están quitando, la están quitando Vamos a matar que la estaba quitando Él la está quitando Uy, ya Buena Explotó, coño Me mató Manny Ganamos No me zingue Loco, yo tiré esa bomba desde allá La hicimos Ging, dale Ging, mamaguevo Salvando el día, gracias De nada Mamaguevo Marico, pero muy intenso la ploma Ahí, ¿viste? Demasiado Se pasaron ¡Wii! Ya están aquí, la creta Yo estoy allá, allá Por todas, allá Que están saliendo, yo estoy allá Eh, salen al paracaídas Salen al paracaídas Y es que está el beacon puesto Tienen que estar metidos Tienen que estar metidos Tienen que estar metidos para adentro, Gato Ya, 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 Gato Ya no corras más Ya te va a marcar No, ya, ya, ya estaré ¡No vamos! Espérate, hay que tumbarlo Queda de separación Eh, oye uno, creo que abajo de mi Déjame oír Hey, atrás de ustedes, atrás de ustedes viene uno, lo marque Me mataron, coño Les depoteé uno, mosca Hey, después de la ECA aquí Si, como que no Me tumbaron, la ECA no La MASH, 396 MASH Verga, no, mejor no, mejor no Yo en un tiempo que la tenía, yo cogí el kit Pero no la he usado Lo maté, lo maté a ese que está allá Ok, tengo el humo para cuando vayamos a plantar Me quedé aquí campeando, lo que van ustedes suben Muerto uno, muerto uno ¡De milla! El mismo muerto otra vez Lo están reviviendo Hey, sniper, tienes sniper Tienes sniper Cuidado, cuidado, cuidado No, no, Sintem, no, no Si, no, chate, muy tarde Dale, 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 dale Ok, vamos a subir una vaina ¿Estás ready para plantar? Vamos para el sniper Dale Dale ¿Qué pasó esto? Esto lo iba a coger de espalda Atrás, 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 atrás Me maté atrás Está aquí, está aquí, está aquí Coño, mamá huevo Me tumbó la carreta Fuera de ahí ¡Eh, coño! Bueno Creo que ellos salen de atrás, ¿viste? Sí, 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 salen de atrás Sí, creo que no lo puedo hablar ¡Eh! 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 Se metieron, se metieron, se metieron a quitar Se murió Se murió, se murió, se murió Se está quitando Muerto Muerto Régueme Ahí viene uno, viene uno por ahí Ah, no, fue mal, es grande Buena, coño Está loco No, que se van a quedar vacíos esa gente No le hacemos el video Jajajaja Estamos jugando la vaina de la liga Ya, ganámoslo ¡Eh! 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 Sácalas secundarias Mírate a los pies y ya Pilan al cielo, ¿no? A ver ¡Viene por aquí, por atrás! ¡Viene por atrás! ¡Viene por atrás mío! ¡Mate uno! ¡Tengo uno aquí! ¡Tengo uno aquí! ¡Tengo uno aquí! ¡Viene por atrás! ¡Viene por atrás! ¡No! ¡Me mató! ¡Si, yo se lo dije! Está el beacon ¡Está para el beacon! Ok, vien, vien, vien! Está aquí ¡Siente otro mudo! ¿Dónde está? ¡Ya, ya! ¡Vete, vete! Voy, voy Gatolín, no estoy tirando mucho papi, te voy a matar No, yo sé, yo sé ¿Cuánto tuve ahí esto? Marcalo, marcalo, marcalo Gatolín, pero vete para el garaje, no era para el garaje que tuve Ya va papi, porque es que salí ahí No hace uno ya Eh, uno en el bacon, uno en el encon Uno en el encon Está cayendo, no sé Yo lo revivo, yo lo revivo Mató de allá, de nuevo Cuarenta, qué sé cuánto Dale a los tigres allá, al frente mismo A la calle Contigo, contigo Está en el edificio Manny, en el edificio Manny Está abajo aquí, está abajo Están plantando, están plantando Muerto Ok, claro Creo que hay un bacon de ellos Ah no, es el de nosotros 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 Ey, en el edificio Manny Gatolín, tú no estás en el edificio Ya va, ya va Gatolín, ahí van, ahí van Para esa calle Gatolín, por el garaje Para allá atrás Zumbia uno aquí Ey, tengo uno, está plantando Está plantando Cuarto Bien, bien Tengo otro en el edificio Manny Del edificio Manny Manny, ahí está, ahí está En el garaje Espéralo, espero que suba Está por atrás Manny Está por allá atrás Por ese patio Viene por ahí Viene por ahí Ahí está, ahí está Manny Ahí está Manny Bueno Mata el otro Cablo, lo que me ha quedado en bala Vamos, lo revivió a todito Está todito Están ahí atrás Muerto Están ahí atrás, hay otro, hay otro Sí, Gatolín Hay otro, se revivieron Sí, se revivieron Están por ahí, están por ahí Por atrás Está bien Está uno Ahí Manny Bueno, bueno, bueno Ya, ya, posiciona Posiciona No es más longa No es más longa No es más longa Están reviviendo Ah, coño Están reviviendo atrás Loco, Gatolín Ale su presión Tú no lo está viendo Pero Gatolín No nos cogió Su posición todavía Van allá atrás todavía Atrás de garaje Están cruzando Para el lado Aquí derecho Por ti, uno en el garaje Por ti, uno en el garaje Gatolín, ahí te va uno Me mataron Gatolín, ahí uno en el garaje Ok, ok Te metieron Otra vez, loco Te metieron a Lencon Gatolín, muévete Pasa, papi, calmate Te metieron a Lencon Gatolín, te vas a subir No, wow Sí, sí Vi con puerto Aquí, aquí, aquí Me tumbaron Me tumbaron Me tumbaron Aquí Vienen por ahí Por esa calle Vienen Por ahí mismo Por esa calle Ok Ok Párame si puede Por ese lado Aplanta 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 Están plantando Aplanta 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 O sea Ey, me mató uno Está adentro Revive, revive ¿Qué pasó? No, hay uno Hay uno ahí arriba Hay uno ahí arriba Se tiraron Se tiraron Están ahí arriba No está lejos Mata con la granada Creo Pude disparártelo ¿Telefone? Vamos a ver qué pasa Quack Quack R connected ¿Cuándo se encontraba nomás ¿Cuándo se�액花 Quack Quack La